Fue aprobado el presupuesto nacional para 2018, senadores defendieron recursos que financian programas sociales, primera infancia, deporte y educación, los beneficiados. El presupuesto general de la nación en el 2018 será de 235.6 billones de pesos, así lo aprobó la plenaria del Senado. La noticia importante es que hemos quedado en 40 billones de pesos para inversión, inversión que ha ido precisamente a solucionar y a recoger todas las inquietudes que en general, no solamente los congresistas, sino también la opción nacional tenían sobre algunos sectores. Subsidios a servicios públicos y sectores como salud y deporte, aseguran los senadores, fueron tenidos en cuenta a la hora de no dejar recortar su presupuesto. Se le metió la ficha particularmente a los sectores de mina a través de la figura de los subsidios eléctricos y de gas, al sector del medio ambiente a través del ministerio del ramo, a la educación superior, a coldeportes para atender la profesionalización del mismo y especialmente para aquellos deportistas de alto rendimiento. En el ICBF, 80 mil millones de pesos para la atención de la primera infancia, esos niños que están formándose. También hicimos, por ejemplo, para el tema de la inclusión social, que nos preocupaba varios proyectos importantes. Yo decía, bueno, ¿a qué se va a desfinanciar? Entonces no queremos que se financie ningún proyecto social, sino que se siga apelancando y ese fue nuestro trabajo. Recursos para el posconflicto y el sector agropecuario también fueron materia de discusión durante la aprobación del presupuesto. Con un financiamiento moderado de 2.3 billones de pesos y se financian los programas que están en curso, se financian la agencia de tierras, que tiene mucho que ver con el posconflicto. Acuérdense que hay unos compromisos de formalización de propiedad. El 50% de los predios en Colombia hoy no tienen título. Hay que formalizar. La ley de presupuesto general de la Nación 2018 pasará ahora a sanción presidencial.